Hola, sí, sí, es a ti. Te voy a contar un maravilloso cuento de hadas. Y como ya sabrás, todos los cuentos de hadas tienen este comienzo. En un pequeño pedacito del Atlántico, un joven soñaba con convertirse en un ser mágico, que lo ayudara a volar y sentirse tan especial como lo había imaginado. Una noche mientras leía, escuchó tres golpecitos en la ventana. Se dirigió hacia ella y al abrirla se encontró con un pequeño y bello ser que le dijo Te escucho desde que eras pequeño y yo voy a ayudarte para que tus sueños se hagan realidad. Le entregó un pergamino y le dijo Léelo y rápidamente coge mi mano Al hacerlo, el joven sintió como su cuerpo se llenaba de luz y ambos salieron por la ventana velozmente como dos haces de luz hacia el firmamento. Conte elслóso, el joven sintió como dos haces de luz y el maravillo. Y el auto se envió a la ventana, la ventana velozmente como dos haces de luz a la ventana. Se es el loco si no se viene a la ventana. Bienvenidos y ¡comenzamos! Una vez hidratada la piel comenzamos con la prebase. En este caso es una prebase en crema y nos vamos a ayudar con una esponjita. Esto también es una prebase pero en spray y también nos ayudará a potenciar mucho más el efecto. Vamos a cubrir las cejas con ayuda de este pegamento escolar y no se olviden de secarlo, por supuesto, importante. Me encanta esta paleta de contorno en crema que como veis cubre muchísimo. Nos va a ayudar a cubrir tanto la ceja como el resto del rostro con ayuda de una esponjita como estáis viendo. A continuación, como veis en un platito, voy a mezclar el tono Ivory, súper clarita la base y vamos a aclararla mucho más con este tono blanco. Con ayuda de la brochita vamos a terminar de cubrir todo el cuello y los hombros. Por supuesto, vamos a utilizar los HD, que sabéis que me encantan, para cubrir toda la base. Vamos a empezar con este tono azul de la línea Primal Color y no se me asusten, sí, es la tapa del HD, que como ven la voy a utilizar de molde. Con el pincelito de eyeliner muy finito vamos a contornear toda la forma de la tapa para conseguir un círculo perfecto. Como veis, ¡tachán! Con el mismo pincelito y partiendo desde la nariz vamos a pasar justo por debajo de la ceja y en dirección hacia donde vais a ver en la imagen. Y gente, algo súper importante, todos estos productos os los voy a dejar en la cajita de información. Mojamos el pincelito en agua y vamos a utilizar la sombra como si fuera una acuarela, obteniendo así unas líneas mucho más definidas y un color mucho más intenso. Como veis, vamos a ir dividiendo la zona interior en fragmentos. Vamos a generar un efecto de claro-oscuro en cada fragmento con estos dos tonos, empezando de más claro a más oscuro. Mirad qué efecto tan bonito. Vamos a ayudarnos con un eyeliner en rotulador, también en un tono azul intenso, a ir dividiendo cada fragmento, para potenciar más el efecto de oscuridad en las zonas que queramos. Como veis, estamos subiendo la intensidad, esta vez con un eyeliner negro en rotulador, y hacemos el mismo proceso, intensificar las zonas que queramos. Voy a colocar algunas piezas de strass dentro de algunos fragmentos, así nos ayudarán a potenciar mucho más el efecto de la luz. Con este naranja intenso, de la línea Primal Color, y un pincel finito, como el que utilizamos al comienzo, trazamos una línea justo en el centro de la nariz, y trazamos dos líneas rectas, hacia los extremos del círculo, generando un triángulo en el interior. Con el mismo tono naranja, vamos a rellenar el interior, pero como veis, solo los laterales. Y rellenamos el interior con este tono amarillo más intenso, intentando generar un degradado. Por último, como veis, este amarillo en tono más claro. Si, ya los conocéis, los maravillosos Vivid Brice, son eyeliner en líquido, fluidos, maravilloso. Hace unas líneas perfectas, como veis, trazamos la parte exterior del triángulo, para generar un efecto mucho más intenso. Y como veis, con el amarillo voy a dar ciertos toquecitos en algunas zonas, para darle mucha más luminosidad. Otros toquecitos con el blanco, y ya veis que bonito queda. Voy a generar más luminosidad dentro del triángulo, con esta sombra en tono blanco. Con el Vivid Bright rosa, voy a trazar unas líneas en diagonal, desde el triángulo interior hasta el círculo azul, como estáis viendo. La maravillosa paleta adorable es preciosa. Y voy a coger el tono rosa, que es un rosa muy clarito. Y como vais a ver a continuación, estoy alternando uno sí, uno no. ¿Veis cómo pongo la sombra en diferentes direcciones? Repetimos el mismo proceso con este fucsia, de la línea Primal Color, para generar mucho más contraste. Los espacios que han quedado en blanco, los vamos a rellenar con este amarillo, también de la línea Primal Color, y nos va a quedar un efecto súper, súper bonito. Vamos a aportar mucha más intensidad al dibujo, con este Col Cajal en negro. Y es muy fácil difuminar. Trazamos las líneas, y posteriormente las vamos a difuminar con un pincelito. Con el fucsia, que utilizamos anteriormente, vamos a trazar una línea desde la esquina exterior del ojo, paralela al círculo azul, hacia el pelo. Vamos a ir rellenando la parte interior con el mismo rosa, a toquecitos, intentando conseguir un degradado que quede muy bonito. Vamos a conseguir un efecto precioso, mezclando este tono amarillo con el rosa. Vamos a intentar rellenar la parte interior del párpado móvil, y vamos fundiéndolo con el tono anterior. Vamos a generar un efecto de luz, hasta lagrimal, con este eyeliner líquido en blanco. Por supuesto, ya conocéis este eyeliner, es lo más cómodo del mundo, os lo recomiendo 100%. Haz unas líneas perfectas, como vais a ver a continuación. Es que es una comodidad de eyeliner, o sea, miren qué líneas más chulas. Por supuesto, pestañas postizas, y he cogido en este caso unas bastante espesas, para que se marquen mucho más y contraste con los tonos claros del fondo. Por supuesto, el col cajal, para la waterline. Y a continuación voy a aplicar una máscara de pestañas, que me ha sorprendido mucho. Lleva una especie de partículas, que lo que hacen es pegarse a la pestaña, generando así mucha más longitud y volumen. Es impresionante. Para las pestañas inferiores, voy a aplicar esta máscara en tono rosa. Sí, sí, en rosa. Es súper bonita. Voy a aplicar piezas de strass en la parte superior del párpado y en la parte inferior. Y también en tonos de rosa y en degradado de tamaño. Con el tono fucsia, voy a trazar unas líneas bordeando el pómulo y también en la mandíbula. Vamos a comenzar rellenando las partes interiores con el rosa de la paleta adorable. Y vamos a intentar conseguir un degradado de tono. Desde el rosa más claro, hasta el más oscuro. Una cosa de deciros. Como veis, he comenzado el maquillaje en tres niveles. Siempre de arriba hacia abajo. Así evitaremos mucho el mancharnos. Es algo muy práctico. Un maquillaje que podéis haceros en casa sin ningún problema. Como veis, ahora estoy aplicando el fucsia. Y el toquecito amarillo, para que veáis que ha degradado tan bonito. BB Bright en rosa, para potenciar mucho más el efecto. Colocamos también pequeñas piezas de strass en la zona rosa del pómulo y también en las partes que hemos rellenado del mentón. Este es el maravilloso Glitter Glue, que aplicando un poquito en el dedo y dando unos ligeros toquecitos sobre el amarillo, vamos a aplicar este glitter en tono blanco precioso. Voy a aplicar este macarón en tono azul precioso en el labio superior. Voy a generar con este tono fucsia unos efectos en las esquinas del labio inferior. Voy a colocar unas piezas de cristal azul en degradé desde el labio inferior hasta la barbilla. Ya veréis que efecto tan bonito. Como veis, he cogido BB Bright de diferentes colores y vamos a empezar a dar ciertos toques por toda la cara. Como veis, a veces en líneas, a veces en puntitos, y así generamos muchos más efectos y mucha más profundidad. Repetimos el mismo proceso con los eyeliners de Glitter, que son preciosos. Consiguiendo así efectos de brillo por todo el rostro. Con el tono rosa de la paleta adorable, vamos a marcar la zona de la clavícula. Y posteriormente repetimos el proceso con el tono fucsia, consiguiendo así mucha más intensidad y profundidad. Y finalmente pulverizamos para fijar el maquillaje. Espero os haya gustado. Gente, os super quiero. Gracias. Gracias. Gracias.